Me refiero a que tu no tengas Warzone mo, un juego de hombre mo Es que me gusta lo juego de mariposos eh wey, tu entiendes Acha la perra mo Tú lo juego de que es construir y me metes con la escopeta, sabes como Daniel, sabes como Gabriel, el tío que Me cueca wey Me cueca wey Yo ni de eso mo, esto de play mo, aquí hay que loco no wey Que que, pa que tú te crees seño Tire el cueco a ver lo que estamos Yo si o el cueco a tener el cueco de lo que tú hablaste mo Suave, suave